Quizás es momento para que vayamos a una especie de conclusión o unas pocas últimas palabras porque siento que ya hay un montón de información para que la gente procese. Claro. Sí, creo que es interesante. Realmente la gente tiene que pensar en la ventaja del primero en moverse. Ahora hay asientos disponibles. Es momento de unirse. Pero creo que de hecho es muy interesante ver que realmente está avanzando porque pienso, para ser honesto, que para algunas personas ha sido un poco frustrante durante los últimos meses porque sabes que hay algo ocurriendo, pero todavía estás esperando. Así que creo que también es frustrante para vos. Imagino que es más frustrante para mí. Sabemos que trabajar con gobiernos siempre es complicado porque hay un montón de procedimientos y tienes que esperar la aprobación de cada nivel. Las cosas toman para siempre, pero siempre es lo mismo. La cosa más difícil es tener los primeros proyectos corriendo y luego, normalmente, si es bueno, va a continuar. Una pregunta un poco más abierta, como un cliché. ¿Cómo sería para vos el futuro de África? ¿Piensas que toda esta tecnología realmente va a ayudar al país a levantarse y ser capaz de ser más independiente en el futuro? Porque creo que todo se trata de eso, que la gente sea más responsable de sus propias cosas. Sí, creo que mucho de esto viene como una especie de idea de cuarta revolución industrial, la idea de que África va a tener que tener una huella distinta de desarrollo respecto a otras regiones que se han desarrollado. Realmente creo esto. Mucha gente cree que la huella de desarrollo de África podría ser similar a la de China, que va a ser de manufactura y cosas como esas. Yo no estoy 100% convencido de esto. También estoy ligeramente preocupado. Creo que con la automatización podríamos perder esa oportunidad para ese tipo de crecimiento aquí. Si el costo de la automatización baja, el costo de la manufactura y las necesidades de utilizar labor humana para producir bienes. Que de hecho, ese bajo costo de labor que tiene China podría no estar abierto para África. Así que si vas a decir que no vamos a tener el mismo modelo de desarrollo que China, entonces tenés que comenzar a pensar, ¿cuál será nuestro modelo de desarrollo? Y para mí, el comienzo de ese modelo de desarrollo tendrá que ser la reconstrucción de este ecosistema financiero de una manera más justa, permitiendo a los africanos tener provisión de identidad, préstamos y seguros que actualmente están siendo denegados para ellos. Porque el capital y las finanzas es el comienzo de todo el desarrollo. Si no puedes palanquear, no puedes pedir prestado dinero, entonces no puedes incrementar el tamaño de tu granja. No puedes comprar ese tractor para aumentar tu producción, ¿cierto? Es absolutamente fundacional y creo que construyendo estas herramientas descentralizadas y apareciendo con estas nuevas maneras de ofrecer finanzas e identidad, al menos estamos comenzando a comprometernos con el problema y con cómo vamos a desarrollarnos aquí. Así que no tengo todas las respuestas, pero sé que es tangible. La identidad digital e inclusión financiera definitivamente son lugares sensibles por donde empezar. Sí, como dijimos antes, creo que esta cosa de identidad es clave. Cuando hicimos investigación acerca de ello, a veces es difícil de entenderlo en los países occidentales porque funciona, la mayor parte del tiempo funciona. Pero, por ejemplo, es cierto que para mucha gente en algunos países en África no tienen una identidad para el sistema, para el sistema simplemente no existen. Así que, como has dicho, no puedes tener una cuenta, no puedes comprar cosas, no puedes tener una propiedad, tu tierra no es tuya. Tan pronto como sos capaz de solucionar esto, realmente creo que puedes solucionar un montón de otros problemas muy rápidamente. Solo para agregar un poco de contexto a eso para gente que quizás no viva aquí o no entiende el entorno. Por ejemplo, en Etiopía mucha gente tiene lo que llamamos identificaciones KBL. A menudo estas son piezas de cartón. Así que incluso si obtuviste una identidad y esta es una identidad del gobierno, ¿es útil esa identidad? Si tomo ese pedazo de cartón y saludo a alguien, ¿van a aprender algo útil acerca de mí? ¿Seré capaz de demostrarles que tengo habilidad de pagar un préstamo? Y mi respuesta es no. Al digitalizar y olvidando el hecho de que es en blockchain y cómo lo estamos haciendo, al menos tenés la oportunidad de hacer que la identidad sea útil, ser capaz de compartirla con alguien que no está junto a vos en la habitación mostrándole la identidad. Para mí, es ser capaz de asociar esta identidad con el hecho de que he pagado préstamos previos y que probablemente sea un cliente de bajo riesgo. Así que hay muchas cosas que puedes hacer con esta fundación. Creo que I.O. y plataformas blockchain en general han comenzado a reconocer esto e invertir pesado como lo estamos haciendo nosotros, tratando de hacer productos realmente útiles para la gente. Creo que ese es realmente el punto. Y obviamente estamos principalmente hablando de Cardano. Pero es cierto que la tecnología blockchain en general y todo o la mayoría de las cosas que están relacionadas podrían ser realmente útiles. Creo que ni bien la gente entienda el potencial, de repente se va a volver masivo. Porque creo que a la gente le va a tomar un poco de tiempo, quiero decir a la gente regular, no de mala manera, pero gente que no necesariamente es consciente de todo esto, cuando entiendan que van a ser beneficiados al reclamar su identidad para ser capaces de hacer cosas, creo que de repente va a cambiar las cosas. Así que muchas gracias, John. Creo que hemos recibido mucha información interesante. Creo que hay algunas personas esperando algunas respuestas acerca de África. Vamos a estar muy felices. Probablemente en los próximos días o semanas. Pero ¿cuándo? Es la pregunta. Te lo haré saber cuando yo lo sepa. Pero fue realmente muy interesante. Creo que fuimos a través de los diferentes puntos que queríamos discutir con vos. No sé si tenés algo más que quieras compartir con nosotros. No, no, no. Creo que hemos cubierto un montón. Como he dicho, mantenga un ojo para el evento de anuncio focalizado en esta especie de especial de África. Eso significa que todos los contratos están listos y que estamos listos para ir. Pero sí, más allá de eso, podemos ver cómo se siente la comunidad. Quizás hacer una entrevista luego de eso, cuando toda la información se haga pública, si es que tiene más preguntas. Muchas gracias. Realmente fue un placer. Espero hablar con vos pronto o escuchar pronto de vos con buenas noticias. Te deseo un buen día y nos vemos pronto. Chao, chao. Muchas gracias.